...a camisquios a la vina, seré un ave volando con mis ansias repartidas. Si bien en la creciente, por los campos avanzando, me iré con mis tristezas, orillando los vallados. En noches estrelladas, lloraré con la brindada, antiguas fronterías en el alma conservada, no sé con cuál quedarme, hasta mis que osa la vina, los campos y fronteras enlazadas por la vina. Desandaré la celda de aquel viejo guitarrero, que se quedó entrujado por el monte y sus misterios. Si se han cortado las cuerdas de violines y de negras, los más dulces recuerdos alimentan mismos la vina. Un cerebro está perdido en los blancos salitrales, rumores apagados de alejanos carnavales, no sé con cuál quedarme, hasta mis que osa la vina, los vallados y fronteras enlazadas por la vina.